La opinión de ¿Qué tal cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente. Esta semana una investigación del periodista Celso Amariño nos reveló cómo en el 2016 que acaba de terminar se registró una actividad sísmica sin precedente desde hace más de un siglo en el área metropolitana de Guadalajara. Era de todo sabido que Jalisco junto con los estados del noroeste y del suroeste de México están en la zona de mayor actividad sísmica en la franja pegada al océano Pacífico. Pero lo que no sabíamos era de este fenómeno conocido como el enjambre sísmico por el número de movimientos telúricos que tuvieron su epicentro en el área metropolitana de Guadalajara especialmente en la zona norte del municipio de Zapopan en comunidades como Copalita, Valle de Molinos, Tezistán y Nuevo México. Estas dos comunidades donde incluso ya se registraron dos sismos en lo que va del 2017. Esta noticia ha generado toda una polémica entre las autoridades de protección civil y del Instituto Metropolitano de Planeación porque este fenómeno no se advierte ni se registra en el actual atlas de riesgos del estado de Jalisco. Sin duda el debate nos viene bien porque estos datos nos dejan claro que es momento de empezar a hablar de esta amenaza impredecible e inevitable para que como comunidad la enfrentemos en las mejores condiciones posibles. Sería negligente y hasta irresponsable no empezar a prepararnos como sociedad y como gobierno para tomar las medidas necesarias y disminuir lo máximo posible los efectos de un eventual siniestro natural que venga a agravar las calamidades que ya sufrimos por la crisis económica, la violencia desbordada y esta nueva amenaza externa que se nos abre con la llegada de Donald Trump al gobierno del vecino país del norte. Por su atención, gracias. Soy Jaime Barrera. Hasta la próxima.